El pasado 15 de febrero conmemoró el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Por eso venimos a visitar el Centro Médico de Ayudame a Comir. Vamos a platicar con el doctor y con la jefa de comunicación. Acompañen, pañen. Vamos a platicar un momento con el doctor Roberto de un tema muy importante que es el Cáncer Infantil. Es una enfermedad que le da a poquitos niños en el cerebro, gracias a Dios, no a muchos, sino bien poquitos niños. Es como cuando usted está en el kinder, todos se están portando bien y alguien se empieza a portar mal. Y cuando se porta mal, uno ya no puede aprender porque hace ruidos y ya no pone atención. Entonces lo que tiene que hacer la profesora es corregir a ese que se porta mal para que todo funcione bien. Así es más o menos el cáncer. Células en la piel, en la nariz, en el hígado, en el vaso, en el hueso, se empiezan a portar mal. Y no dejan que todos los demás se porten niños y le hacen danos niñas. Pregunta 2. ¿Por qué va esta enfermedad? ¿Y cuáles son sus causas? Fíjate que estamos estudiando, hay muchísima gente estudiando, pero tenés que imaginarte a estos viejitos que han vivido solo en la biblioteca estudiando para tratar de saber eso. Sabemos muchas cosas porque estos viejitos han estudiado mucho. Son oncólogos viejos, son científicos, así como locos con el pelo parado. Han investigado mucho y sabemos mucho, pero todavía no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que esto es como una lotería. Entonces, pero es una lotería que no te gustaría sacar. ¿Qué es un oncólogo? Fíjate que un oncólogo es un médico que se encarga de tratar células desobedientes, o sea, células que tienen cáncer y no se portan bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es como agarrar a la profesora de la orejita, sentarlas, regañarlas y hacerlas que se portan bien, para que todo esté funcionando bien. Siguiente pregunta, ¿cómo detectarla al tiempo? ¿Y cuáles son las señales que vengan? Fíjate que se puede detectar a tiempo si, por ejemplo, ustedes de repente se sienten en alguna chiburita. Nosotros le decimos masa, pero es como tener una chiburita. Que, por ejemplo, te sale en el cuello, no te puede salir en el cuerpo, en cualquier parte. Si vos la sentís, cuando se están bañando, se están cambiando, pues iré a los papás para que los papás los lleven con el pediatra y él los pueda examinar. Esa es una manera. Y otra manera, es decir, si de repente te sentís muy cansado, no querés ni jugar, ni comer. O si de repente sentís que tenés fiebre, que te tome la temperatura y salís con piel y no se te quita la fiebre. O de repente tenés un dolor que no se te quita, un dolor como de huesos que no se te quita. Si de repente te puede sangrar la nariz o la boquita, o te salen un puto rojo en la piel, especialmente en el tono, o en la espalda, o monetones que no te ha golpeado. Entonces, bueno, tú se lo digas a tu papá y que tu papá lo más seguro es que te va a llevar a donde ir con un pediatra, que es un médico que venimos. Si él lo considera, nos lo va a mandar a nosotros, que somos pediatras o oncólogos, que vemos esas células que se portan mal. ¿Cuáles son los tipos de cáncer infantil? Tenemos un montón de tipos, pero fíjate que quizás los que nosotros más vemos aquí son uno que se llama leucemia. Ese es el cáncer de los huesitos aquí. Ustedes ya han partido un huesito de pollo así, y en medio hay un espacio así como, donde hay así como sangre. Ahí se forma la leucemia, que es cuando uno tiene leucemia, se enfermó de ese huesito, pero no del pollo, sino del huesito que uno tiene. Pero lo que nosotros hacemos es que ponemos medicina que va a limpiar el huesito y uno se puede curar. Pero nosotros tenemos un montón de huesitos, entonces la enfermedad está en todos los huesitos y por eso el tratamiento está para todos los huesitos, no solo para uno. Y de ahí tenemos tumores que a veces crecen en el cerebro. Tenemos que saber que estos niños a veces vienen con mucho dolor de cabeza. Por eso si un niño tiene dolor de cabeza, es una cosa que es importante siempre, tiene que consultar. Nosotros no podemos ver así, si tiene alguien una chivola en la cabeza, pero tenemos unas máquinas, ustedes ya han visto el ataque, lo meten a uno en un tubo así y lo sacan, o unos que se llaman resonancia, que sirven para tomar fotos de adentro de la cabeza. Y uno puede ver todo ahí. Es como una radiografía, pero de la cabeza. Ah, pero más chiva todavía, porque en vez de hacer una sola radiografía, te puede hacer hasta 500 tomas por minuto. Es increíble. Otro se llama linfoma, que son cuando te aparecen chibolitas. Otro son que a veces te queso la panza y no es porque tomas mucho. Es más, no comer y te duele la panza y tener grande la panza. Entonces tienes que examinar para ver si tienes el vaso que está a este lado o el hígado grande. ¿Qué puede ser que? Si me sirve que está mejor. Ustedes están bien flacos, así que están súper bien. ¡Wow! Siguiente pregunta, ¿cuántas vidas en El Salvador se están metas? Hay unos que ya terminaron tratamiento. Hay otros que están en tratamiento. Y hay otros que ya les dimos el alta. Lo que pasa es que si te enfermás de cáncer, imagínate que eso es como que vas a hacer un viaje bien lejos. Digamos que esa es la parte que te toca el tratamiento, es el de ese viaje. Entonces, eso puede durar en algunos niños hasta dos años y medio. La segunda parte del tratamiento, ya no es es quimioterapia ni nada de eso, sino ya no es lo que te estemos viendo. Eso se llama vigilancia. Ahí hay como 1.043 pacientes. Pero lo importante es que, así sabemos, que se curan un montón. Cada año estamos dando más o menos como entre 160 y 200 altas. De niños que ya terminaron ese proceso y que estuvieron en este viaje casi 7 años. ¿Te imaginas? O sea que los conocemos chiquitos como tú, y cuando ya se van, ya tienen... No, mentira. Ya están grandes, ya van a la universidad. Tenemos dos dudas. Número uno. ¿Los niños con cáncer se pueden salvar? ¿Cómo se cura esta enfermedad? Esta enfermedad se tiene que curar con medicinas que nosotros tenemos aquí. Algunas de estas medicinas son bien fuertes, porque a veces la desobediencia es bien fuerte. Y tenemos que hacer un tratamiento que de verdad ponga en orden a la célula. Esa medicina se llama quimioterapia. La quimioterapia sirve para eso. El problema de la quimioterapia es que a veces es tan enojada que además de que te cura el cáncer, se te puede caer el pelo. Pero el pelo va a volver a crecer y todavía más bonito. Solo hay que esperar. A veces los niños se ponen tristes, o si llegan a tener un compañerito en sala de clases que se le ha caído el pelo, ustedes solo tienen que acordarse que él está ahorita haciendo tratamiento y que él va a volver a estar bien en el futuro. Pero por eso no se tienen que burlar, ni se lo tienen que ver raro. Es algo normal. Es más, ahora los futbolistas se cortan el pelo. Andan rapados y ya está de moda. Entonces eso es bien importante. Otra manera de curarlos es operándolos. Y la otra manera es una cosa que se llama radioterapia, que es una luz especial que se le pone al tumor y desaparece. Usando todo esto bien, se pueden curar. Se pueden curar casi todos los niños. Y la otra cosa importante es que los niños tienen que saber que los papás siempre van a estar con ellos. Siempre. Entonces aquí tenemos un montón de papás acompañando a un montón de niños. A veces hemos tenido hasta, no le llega a nadie, los papás. Vienen a ver a los niños. De vez en cuando. Pero sí, de vez en cuando. Tenemos un salchicha cariñoso. Se porta genial. Su felicidad con los niños. Hay unos países donde los chichitos son mascotas y están enfermos. Lo que pasa es que aquí todavía no lo tenemos bien desarrollado, pero es también, es una manera de traer. Gracias al doctor Roberto por explicarnos este tema tan importante. Gracias al doctor Roberto. Gracias a ustedes a nivel de conocimiento. Ok. Ya nos encontramos con Sofía Ochoa, que es la de comunicaciones de la Fundación Aida Medivir. Hola, Vale. Hola, Andrés. Y hola a todos los amigos de Práxima. Para luchar contra esta enfermedad, lo primordial es conocer de ellos. Entonces es importante que los padres de familia se informen acerca de los síntomas que puede presentar esta enfermedad y que puedan conocer a qué institución, ya sea privada o pública, puede llevar a su hijo para que le hagan los exámenes respectivos y ver si es cáncer o es océano. ¿Cómo ayuda la Fundación con los niños que tiene cáncer? Bueno, la Fundación Aida Medivir, les voy a contar un poquito, es la única institución acá en El Salvador que briga tratamiento médico y acude integrar a todos los niños con cáncer en El Salvador, sin ningún dos o tres pacientes. Por eso es importante que todos los salvadoreños conozcan acerca de la Fundación Ayúdame a Vivir y que se sumen a la causa para que más niños puedan tener acceso a un tratamiento médico de alta calidad. Una de ellas va a ser a través de nuestra carrera de héroes, que va a ser el domingo 26 de marzo en mi clase. ¿Una carrera de correr? Sí, una carrera de correr. Muchos kilómetros. Y también otra forma que pueden ayudar a la Fundación lo pueden hacer a través de aportes económicos, ya sea que lo den una vez o que lo puedan dar de forma mensual. Esto nos permite comprar medicamentos, alimentación, poder tener este centro médico que ya lo conocieron, puede ser desde 5 dólares o más. Bueno, niños, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.